Con tanta pasión, enamorado, me quedo pensando Y ella es real, un pico me estoy soñando Y así de esa forma, mi amor siempre hay gente Y solo sale de mi, sale de mi Dale androide El día comienza Dale No desierto, nae No desierto, nae No desierto, nae Dale, nae Chico, ya Bien androide, bien androide, bien androide